El día de hoy amigos, muchísimos de ustedes me están preguntando cuál va a ser la segunda tienda de oro Como muchos de ustedes habrán dado cuenta, pues ya falta una segunda tienda de oro especial Donde toda la gente me pregunta qué cositas van a llegar Y obviamente amigos, déjenme decirles que en esta segunda tienda de oro está muy interesante Que hasta hay una katana con efecto gratis En ese momento yo dije, no, brother, ahí muere Sí amigos, déjenme decirles que en la segunda tienda de oro especial tenemos una katana con efecto También tenemos otras cositas muy interesantes con efecto Pero desde ya les digo amigos que muchísimos de ustedes también me preguntaron sobre la tienda de oro de Botín Que lamentablemente todavía no se sabe nada ¿Ves lo que causas? ¡Pinche dinosaurio pendejo! Sí, estuve investigando y estuve pues viendo por ahí en los archivos y todo eso Y lamentablemente pues no he encontrado nada porque todavía no existe, ¿no? Parece que pues el evento está muy oculto, no sé si realmente no se va a hacer o se va a hacer Si no tienen nada que poner, no pongan nada güey, no mames A ver, como pueden ver amigos en el calendario aquí tenemos lo que sería pues Obviamente la tienda de oro especial que sería la moto con efecto y también pues habría llegado lo que sería skin de hombre y de mujer con oro Pues obviamente era una tienda de oro especial que ya la gente se había aburrido porque pues ya todos lo teníamos Es decir, la skin de hombre ya lo tenían todos Pero seguramente pues habrá gente que no lo tenía y aprovechó en comprarlo, ¿no? Joder, claro que sí Bueno, obviamente ese evento ya pasó, como les digo pues la tienda de oro especial solamente duró un día que sería 24 horas Es por eso que les digo que tengan muchísimo cuidado y obviamente estén pilas, ¿no? Es decir, estén atentos a los eventos porque realmente pues duran muy poquito o al toque se van Pero déjenme decirles amigos que para el día 23 de diciembre que ya no falta nada Estaría llegando lo que sería la tienda de oro especial 2 Donde aquí tenemos amigos una katana con efecto navideño Que obviamente pues esto lamentablemente ya es reciclado ¡Maldito brusú del diablo! Sí amigos, es una katana reciclada que ya lo habían dado gratis el año pasado Pero igualmente para aquellas personas que no lo pudieron conseguir O de repente pues no pudieron estar en el evento del año pasado Pues obviamente sí lo pueden tener gratis y todo eso, ¿no? Muy malo, siguiente A ver, muchísimos de ustedes me preguntaron qué cositas van a llegar en esta tienda de oro Déjenme decirles que pues ya sabemos algunas cosas que van a llegar Y obviamente el día de hoy pues les voy a enseñar todo lo que va a llegar en esta tienda de oro 2.0 Y aquí tenemos amigos la lista de todo lo que estaría llegando en esta tienda 2.0 ¿Dónde amigos? Uy, no puede ser loco Tenemos solamente cosas de lo que sería machete y katana Esos bastardos me mintieron Oigan, no puede ser amigos, la verdad que esto sí es una estafa, ¿eh? Oigan, fuera de bromas, yo lo único que espero ya realmente pues sería la tienda de oro de botín Esa es mi única esperanza, la verdad A ver, como pueden ver amigos Primeramente tenemos un machete de filo de hielo que esto ya lo habían dado gratis ¿Qué sería este machete amigos de una guitarra eléctrica que de todos modos pues... Uy, 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 uy amigos Oye, está muy bonito, ¿no? A ver, fuera de bromas pues no tiene nada de efecto ni nada de eso Pero pues el diseño sí está muy bonito que seguramente a ti sí te habrá gustado Joder, claro que sí A ver, como les digo amigos esto ya ha sido de años anteriores Esto ya lo habían dado gratis Esto pues ya seguramente la gente lo tendrá Pero seguramente pues habrá gente que no tiene o gente que es nueva Cosa que sí le sirve Sí, sí Y luego de eso amigos también tenemos lo que sería la katana con efecto navideña del año pasado Que ya les había dicho que esto era gratis el año pasado ¡Movegas! Pero para aquellas personas que no lo tienen pues obviamente lo pueden comprar de nuevo con orito A ver, todavía no sé si realmente vaya a costar 50 mil como la skin O de repente 25 mil o 30 mil Pero si cuesta pues 50 mil igualmente vale la pena, ¿no? Porque katana con efecto gratis casi no dan No, muy caro, muy caro ¡Vamos! Esta sería la katana con efecto mis panas Como les digo es una katana muy bonita De hecho el efecto que tiene pues sería como copitos de nieve y todo eso La verdad pues está muy bonito De hecho pues hay mucha gente que sí le gustó Porque pues katana con efecto como les digo Garena nunca había regalado Así que pues para aquellas personas que no tienen katana con efecto Pues aquí lo pueden comprar con oro, ¿no? Cosa que seguramente pues habrá gente que sí habrá guardado su orito Así que pues aprovechen eso Ya luego de la katana con efecto amigos Aquí también tenemos lo que sería un machete con efecto de color azulito Que igualmente pues ya lo habían dado gratis el antaño pasado si no me equivoco ¿Qué sería este machete amigos? Que de hecho pues es uno de mis machetes favoritos Porque la verdad que sí está muy bonito Miren eso amigos ¡Qué hermoso! Oye pues no me vas a negar y no me vas a mentir que el machete está muy facherito De hecho pues para mí ha sido uno de los mejores machetes Cosa que pues lo uso bastante Y lo mejor de todo que pues es gratis, ¿no? Bueno realmente te cuesta oro pero es casi gratis Así que aprovecha eso ¡Está bien! Ya luego del machete amigos También tenemos lo que sería un bate de calavera con efecto totalmente gratis Sí, aquí tenemos un bate con efecto que está muy bonito ¿Qué sería este bate con efecto amigos? Como les digo pues esto igualmente ya lo habían dado gratis De hecho pues es un bate que está muy pero muy bonito A ver no me vas a negar pero pues está muy facherito, ¿no? Oye pues la calavera sale como que efectos en sus ojitos así brillando y todo eso Igualmente si no tenías pues una skin de bate pues aquí puedes aprovecharlo y puedes comprarlo totalmente gratis A ver, sí, sí, que es con oro O sea que tú eres pendejo Y ya luego por último tenemos amigos una sartén con efecto Que esto obviamente pues no lo tengo No sé cuándo lo habrán dado gratis que ya ni me acuerdo A ver obviamente esto sí me sirve porque esto es lo único que no tengo Así que pues obviamente sí lo voy a comprar porque es una sartén que está muy bonito Y ya lo había visto pues anteriormente, ¿no? Pero amigos igualmente déjenme decirles que la segunda tienda de oro especial realmente está muy pobre Realmente pues es lo mismo de siempre, es algo reciclado que está muy simple Seguramente habrá personas que todavía no han tenido estas cositas como por faltar en los eventos O de repente pues no han estado en esos eventos en ese año Como lo que sería la katana con efecto que de hecho pues hay bastante gente que no lo tiene O de repente pues el machete con efecto que igualmente está muy bonito, ¿no? A ver, por ejemplo yo pues no tengo la sartén con efecto, cosa que sí me sirve Y eso que he estado siempre en los eventos Muy malo, siguiente Pero igualmente amigos déjenme decirles que mi última esperanza Y realmente espero que Garena sí cumpla con su calendario No que pues lo haya eliminado y todo eso para que la gente no se dé cuenta Realmente lo único que espero amigos sería la tienda de oro de botín Que realmente llegue, por favor Garena, tráelo en estos días Que ya la gente espera un evento con oro sí o sí Obviamente pues la gente sigue guardando su oro porque... No, pues realmente la tienda de oro especial es una estafa, ¿no? Creo que pues hay mucha gente que no le ha gustado nada Y pues obviamente no sirve de nada Mejor escúpeme en la cara, güey, si no me va a salar nada Como les digo amigos, realmente espero que la tienda de oro de botín Pues sea una tienda pues realmente con un evento bastante interesante Ya que pues podría ser un ejemplo así, ¿no? Donde coloquen pues emotes por horas Ya sea con oro, de repente pues coloquen skins buenas Yo qué sé, de repente pues que sea un evento donde todo cueste oro Y pues obviamente no esté tan barato que digamos Podría ser una idea, la verdad Claro que sí Oye, por último pues que traigan lo que sería el evento de la comida de gato Si es que se canceló la tienda de oro de botín No, realmente pues la comida de gato podría salvar a muchísimas personas De que tienen comida de gato y guardadito Sí Obviamente hay muchísima gente que no ha tenido la skin del basquetbolista Así que pues obviamente me pide siempre el evento cuando va a llegar Hasta yo quiero saber, pero no sé Como les digo amigos, Garena pues está eliminando algunos eventos Algunos eventos los está ocultando Pero realmente pues espero que en esta semana, yo qué sé Pues que traigan algo bueno, ¿no? Porque la gente ya se está cansando de la tienda de oro A ver, de todos modos amigos Déjenme decirles si Garena piensa pues Yo qué sé, de repente pues canceló el evento De lo que sería la tienda de oro de botín Y todo eso La verdad pues sinceramente Yo creo que si trae lo que sería el evento comida de gato Que sería pues intercambio de comida de gato Y todo eso Fuera de broma amigos Pues yo creo que la gente sí se emocionaría Porque pues sería como una tienda gratis No, a ver, dime tú A ver cuántas comidas de gato tendrás De repente tendrás por ahí más de mil o dos mil Sinceramente pues creo que sería un buen evento Y creo que pues sería el mejor evento Si es que traen de regreso la skin del basquetbolista Así como lo hizo la región Brasil, ¿no? Joder, claro que sí